Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, participará en un ritual para tener la aprobación de la Madre Tierra para la construcción del Tren Maya. Esta ceremonia se llevará a cabo el próximo domingo 16 de diciembre por parte de los pueblos originarios por donde recorrerá. Fototemática, Archivo Reforma Esta ceremonia en la que los 12 representantes originarios de CIAPAS participarán y pedirán consentimiento a la Madre Tierra con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fototemática, Archivo Reforma se llevará a cabo de manera simultánea en Edsnay, Becán, Campeche, Chichen Itza, Yucatán, Tenozique, Tabasco, Tulum y Quintana Roo. En esta nota, AMLO Andrés Manuel López Obrador Tren Maya me canso ganso.